El Real Decreto 2099 barra 83 de 4 de agosto. Primero, en palabras de Félio Vidaludias, profesor de protocolo, que tuve el honor de tener como profesor en la Escuela Internacional de Protocolo, decía que el protocolo es la educación reglamentada, la cortesía sometida a un orden impuesto por las normas o por la tradición. Bien, él se refería a la norma, al Real Decreto 2099 barra 83 de 4 de agosto, que es el Real Decreto de Precedencias Generales del Estado Español. Y luego tenemos lo que es el nuestro, que es el decreto 79 de 8 de mayo. Este es un decreto muy joven y lo que hemos tenido que compaginar un poco lo que es el protocolo de precedencia en el Estado Español con el protocolo regional. Siempre que asista una autoridad de la Administración General del Estado, este decreto se nos cae totalmente. Este lo tenemos que utilizar para cuando nosotros organizamos algún acto dentro de nuestra comunidad y que no asistan autoridades del Estado. Si asiste una autoridad del Estado, y casi siempre será, porque claro, ¿quién nos dice que en un acto donde tenemos una delegación de gobierno con la titular, que es una delegada de gobierno, o la subdelegada o un subdelegado de gobierno, pues tenemos que aplicar efectivamente enseguida el Real Decreto. Esto para tocar, ¿qué es lo importante del Real Decreto? Pues una de las normas es en el título segundo, en el artículo 9, en el que dice que cuando una autoridad, os lo digo esto porque es que lo preguntan continuamente, las llamadas al Departamento de Protocolo de Presidencia de la Junta, dice, es que fulanito va en representación de, bien, cuando una persona de menor rango va en representación de la persona de rango, imaginaos por ejemplo, que asiste un consejero de la Junta de Extremadura en representación del presidente de la Junta, no tiene por qué ocupar el lugar del presidente de la Junta de Extremadura, sino que ocupará su lugar por su propio rango, si es que lo tiene, o un director general, o la subdelegada del gobierno en Badajoz, que vaya en representación de la delegada del gobierno. La delegada del gobierno tiene su lugar y la subdelegada tiene el suyo, con lo cual las representaciones no valen. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con este decreto? Pues con este decreto de la Junta, lo que hemos hecho es que si un consejero va en representación del presidente, tiene que ir una nota escrita del presidente, un comunicado, diciendo que asiste el consejero, tal consejero, en representación de él. Pero siempre tiene que ir con espíritu, bien, luego ya que vaya firmado por el propio presidente, o por el jefe de la secretaría, o por el coordinador general de la presidencia de la Junta de Extremadura. Esos son un punto clarísimo que tenemos que tener presente en el Real Decreto, porque tan muchísimas preguntas nos hacen acerca de esto, ¿no? Bien, el tema del Real Decreto, lo que es importante en sí es el tema de cómo se dividen los actos. Los actos son de dos maneras. Uno es un acto de carácter especial y otro de carácter general. Bien, ¿qué es un acto de carácter general? Pues cuando se va a conmemorar algún tema que tenga general importancia dentro del territorio español, pero que se celebre dentro del territorio de una comunidad autónoma. Por ejemplo, pues, el Día de la Guardia Civil, que es el 12 de octubre, se celebra, por ejemplo, en la provincia de Cáceres. Entonces tenemos que aplicar el Real Decreto conforme a como si fuera un acto completo de precedencia, si bien en sus majestades, si bien se asisten a sus majestades, si asiste el presidente del gobierno, el director general de la policía, tenemos que aplicar ese Real Decreto. ¿Qué es, luego, qué es otro, porque es uno, el de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que se celebrará también en Badajoz? Pues aplicamos siempre ese Real Decreto. ¿Cuáles son otros? El de carácter especial. Pues el de carácter especial es el que tenga que ver con un ámbito más determinado. Por ejemplo, pues, el Día de la Patrona de la Virgen de los Remedios, por ejemplo, en Ferenal de la Sierra, o la Virgen de la Espella de los Santos de Maimona, o cualquier otro evento, ¿no? Entonces, se aplica, eso es un acto ya más localista, y se aplica otro decreto. Yo lo que sí os lo pediría, que vosotros, porque si no esto es un poco árido, y para lo que me tenemos que dedicar a esto, pues esto es como nuestro patecismo, es nuestro día a día, y no lo sabemos, pues muy bien. Pero, si alguno tenéis interés en saberlo, o porque bien os toque alguna cosa dentro de vuestro trabajo, os metéis en internet y podéis sacar el Real Decreto de Precedencia del Estado Español, o bien el decreto de la Junta de Extremadura. Eso es importante que lo sepáis. Bien, tema importante que también habla el Real Decreto y el decreto. Los actos los preside la institución o la persona que los organiza. Y luego también, cuando hablemos de lo que es el protocolo social, lo veremos que eso lo podemos aplicar en nuestra propia casa, que es también el día a día. No quiero que se me caiga el área. El anfitrión es quien organiza el acto, es el responsable, y es el que invita, diríamos, de una manera a andar por casa, a su casa y en su mesa. Con lo cual, lo tenemos que aplicar exactamente igual el día, por ejemplo, de la comunidad autónoma nuestra. El presidente de la Junta es el anfitrión y es el que invita a su casa, y en este caso no es su mesa, pero sí al acto institucional, que se celebra, como vosotros sabéis, el día 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida. Bien, dice, y si una persona, el anfitrión, el organizador del acto, no ocupa esa presidencia, ¿a qué lugar se nos va? Al lugar inmediatamente, al lado, a la derecha, de la persona que es el invitado de honor, y que por cortesía, hay que cederle esa presidencia. Por ejemplo, y pondremos ejemplos prácticos, lo que nos dé tiempo, y quiero abrir coloquios para cualquier acto que os pueda asustir. Un señor organiza la inauguración de una fábrica. Bien, y a esa, a esa inauguración asiste o bien el presidente de la Junta, o bien el consejero del Ramos, que son los que suelen ir, o bien, si no va ninguno de los dos, va el alcalde. ¿No? Bien, ¿a dónde se nos iría? Porque en una presidencia de pie, que esto también lo tenemos que ver, una cosa son las presidencias sentadas, y otra cosa son las presidencias de pie. La presidencia de pie es que los echen los que los echen, o que como es de pie, pues podemos de momento jugar con ella. No es tan rígida como cuando es una presidencia sentada. Bien, presidencia sentada. El papel del anfitrión. Vamos a ver que asiste un consejero. Consejero de industria, de la industria cárnica de los cuantos. Bien, tiene una presidencia. Fijaros lo importante que es cuando queremos destacar a esa persona, darle quizás pues el lugar que se merece por su rango, en el que asiste el presidente de la comunidad, vamos a hablar de presidencias pares, presidencias impares. Bien, aquí asiste un consejero y este sería el invitado de honor. ¿Por qué? Porque el anfitrión le ha cedido su sitio y se sienta justo a su derecha. Bien, pero según el real decreto de presidencia, el alcalde del lugar donde se celebre el acto, esto también hay que tenerlo muy presente, el alcalde del lugar donde se celebre el acto, aunque sea el pueblo más pequeño de la región, ¿eh? Con 120 habitantes. Es el cuarto en el protocolo. Sería presidente de la Junta, presidente de la Asamblea, delegada del gobierno en la comunidad autónoma y alcalde del municipio donde se celebre el acto. Esto lo tenemos que tener muy claro. Bien, este es el anfitrión y entonces aquí sí que iría ya el alcalde. Bien, como queremos destacar la presidencia, hacemos una presidencia impar. ¿Quién nos puede venir tratándose aquí, como he dicho, de una industria? Bueno, pues a lo mejor resulta que viene el director general de lo que sea, ¿eh? director general de industria y lo ponemos ahí. Y allí, ¿a quién podemos poner? Pues siempre tenemos que pensar en esa presidencia donde vaya todo un poco en orden, ¿no? Que tenga algo que ver. Pues a lo mejor es el concejal el concejal que lleve del ramo, el que lleve algo del ayuntamiento. Por ejemplo, eso podría ser una presidencia. presidencia impar. Presidencias pares. Las presidencias pares siempre se tienen que hacer cuando asiste algún miembro de la Casa Real, siempre que asistan los dos. Si vienen sus majestades los reyes de España, entonces la presidencia es par. Si vienen sus altezas reales, los príncipes de Asturias también. Y si viene una clase infarta que venga sola, entonces la presidencia puede ser, tiene que ser impar. Pero cuando asisten los dos, dos miembros, la habréis visto si, por ejemplo, en la entrega de los premios príncipes de Asturias en gobierno, si van sus altezas reales, ocupan el lugar. Aquí los hemos tenido con ocasión de, muchísimo, han venido mucho a Extremadura, siguen viniendo y lo hemos tenido con ocasión en junio del año pasado del premio europeo de la Academia Europea de Juste. Donde vinieron sus majestades que se hace. Es una presidencia pues muy grande. Quiero recordar que son como nueve personas porque está claro, está ahí, está el presidente que es su majestad el rey, su majestad la reina. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta que cuando es presidencia par siempre preside la persona que a la vista del espectador está a la izquierda. Mirad las banderas. Hay dos banderas y preside la bandera de España que es a la izquierda del espectador por el rango. Aquí de Asuma está el rey, la reina, aquí le correspondería al presidente de la comunidad, comunidad autónoma, aquí al ministro o a la ministra del rango, es una presidencia mucho más larga pero puede acordar el tema del alcalde y aquí iría pues el prior, el prior del monasterio porque aunque tiene que ver pero no tiene que ver tiene que ver en parte porque se hace en la basila del real monasterio claro entonces es su casa cierto es que no tiene nada que ver con el acto en sí pero se le da un lugar esto es otra de las cosas que también me llama mucho y que también da lugar a que a veces digamos vamos a ver vamos a actrizar y vamos a criticar vamos a suponer que viene el presidente yo hablo más del presidente porque es con quien un trabajo con quien estoy ¿no? pero imaginaos una cosa en un en un colegio de abogados de arquitectos de médicos meregua ceden el sitio para un acto que no tiene nada que ver a lo mejor con ellos pero dice bueno es que dice el presidente de ese colegio es que yo tengo que estar a la derecha o a la izquierda del presidente digo mira no tú no tienes que estar ahí otra cosa es que te pongamos en la mesa por cortesía porque estás cediendo una parte de tu casa como es el salón un salón de acto para que se celebre el acto pero aquí no te corresponde ¿por qué? porque los organizadores a lo mejor es un congreso que no tiene nada que ver y ha pedido para que le dejen entonces se le puede sentar en la mesa lo mismo que pasa con el prior pero no tiene por qué estar al lado del invitado o de los invitados de honor sino que tienen que estar un poco más retirados ¿eh? o sea lo que es la presidencia impar y lo que es la presidencia para y cuando es la cesión de educar para un otro evento que no tenga que ver con ello esto es importante tenerlo muy en cuenta ¿no? el nos ha pasado a veces que cuando ha venido pues un ministro que la verdad es que se congrega a lo mejor en la universidad pues hay un acto en el que está el rector que viene que viene el ministro de educación y delegada de gobierno presidente a lo mejor utilizan uno de esos salones de una de las de las aulas del salón de acto de cualquier facultad pero dicen los propios organizadores yo con tal de quedar bien con todos los invitados de honor los invitados especiales prefiero que me pongáis en una en una punta de la mesa pero bueno eso tiene que ser decisión del organizador del anfitrión si no yo no tendría que sentar pues muy cercana a la presidencia que es como manda el protocolo bien más casos de de mesa hacemos también cuando es procuramos hacer siempre una presidencia par cuando pueden ser más o menos del mismo rango aunque el real decreto lo tenga muy claro quién va primero y quién va después claro pero se nos ha dado viene un ministro a visitar la comunidad autónoma por medio de la firma se va a firmar un convenio o viene a inaugurar o es un un instituto alguna cosa está ¿qué es lo que hacemos? pues entonces nosotros lo que hacemos es hacer una presidencia par está claro que ahí quien tendría que presidir sería el presidente de la junta si no viene nadie por encima de él pero nosotros por cortesía hacemos presidencia par siempre que visita un ministro es más los anfitriones en este caso el presidente casi siempre cede o bien su lugar y si no cede en el lugar porque nosotros no tengamos el acto y en el programa vaya ya a la mesa presidencial ¿cómo va? él se lo ha visto antes y tal de cualquier manera siempre en la palabra en vez de terminar él que es ahora hablaremos también de la forma de las intervenciones y lo que hace es para que cierre el acto esa persona que ha venido a visitarle aunque no le corresponda ¿no? esos son bueno pues detalles de cortesía que se suelen tener bien el tema de hablar del tema de las presidencias y hablar del tema de las intervenciones que es otra de las cosas que también nos preguntan continuamente las intervenciones vamos vamos a preparar luego un acto para que vosotros sepáis pues todo engranaje lo que lleva el tema ¿no? qué es lo que cómo va el orden de intervenciones ¿eh? porque si ya sabemos cómo va la presidencia quién empieza y quién termina bien siempre digo que para organizar un programa es muy importante que tengamos un presentador del acto o como dicen los militares y lo ponen en su programa un relator el que va a ir llevando todo el acto porque queda mucho más vestido y además no da lugar a que nadie nadie se confunda cuando me toca hablar a mí o cuando no me toca porque evidentemente se leen los programas pero no tienen por qué acordarse con lo cual siempre debemos contar con una persona que vaya llevando el acto un presentador el presentador ¿qué es lo que tiene que hacer? pues el presentador nada más que tiene que hacer presentar el acto y muchas veces los actos se nos van de hora porque los presentadores intervienen más de la cuenta no usted es la presentación de un libro como el que va a ver luego que si queréis lo tenéis diseñado pero lo podemos ver bueno pues porque se sepa un poco bueno entonces el presentador se dedica a decir habrá por aquí además una persona en medio de comunicación como veía Rosaleta vamos a ver buenas tardes señoras y señores va a dar comienzo del acto tal tiene la palabra el excelentísimo tal 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 y a eso termina se acerca otra vez en un lugar discreto sin presentado a no ser que se haga una presentación de una mesa como se va a hacer en el caso del libro que luego se presenta de Joaquín González Mandanares pero que si no el presentador no tiene que soltar allí un discurso porque él va a presentar los que tienen que hablar son los protagonistas del acto de eso son los que tienen que hablar y siempre lo mismo que los de protocolo siempre está de una forma discreta evidentemente algunas veces inevitable que te saquen una cámara una fotografía porque nos estamos moviendo pero si no siempre la persona de protocolo debemos ser siempre persona discreta para eso están los protagonistas del acto bien el tema de las intervenciones que estaba diciendo son siempre de menor rango sí, sí lo de la presentación perdón lo de la presentación del libro es que me interesa el presentador no puede hacer una introducción de la persona no digo la presentación del libro digo la presentación del acto evidentemente el presentador del libro es el que se ha leído el libro el que conoce el libro y el que tiene que hablar del libro ahí se puede ir de todas formas yo pienso que más de 45 minutos y a lo mejor estoy diciendo que es mucho según como sea el libro también lo que tenga que hablar pero es mucho digo el presentador decide el acto buenas tardes va a tener luego empieza pues va a tener lugar va a darle la palabra tiene la palabra un fulano y yo tal va a ser presentador del libro y tal con el título es que son cosas completamente distintas bien el tema de las intervenciones que estábamos diciendo siempre es de menor a mayor rango o sea empieza el que tiene el menor rango que en este caso pues a lo mejor sería el alcalde como estamos hablando del tema de una industria sería el alcalde de la ciudad da la bienvenida a su pueblo a su ciudad y a continuación tiene la palabra el anfitrión que es el protagonista aunque no presida a continuación y cierra y para cerrar el acto tiene que ser la persona de mayor rango y en este caso hemos dicho si era el consejero pues tendría que ser el consejero también a veces pasa que el anfitrión cuando un alcalde lo que hace es que le da habla quiere primero hablar para dar la bienvenida a esa fábrica a esa inauguración tal tal y después la palabra al alcalde y tal pero vamos nosotros solemos ponerlo así y suelen la verdad que suelen respetarlo y además pues le gusta dar la bienvenida a su pueblo el otro día estaba en un acto y en tanto no voy a decir por supuesto el acto donde han hablado han sido dos tres cuatro como seis personas en un acto los actos no se nos deben de ir más de hora y media desde que llega la autoridad lo que es la recepción el saludo el recorrido si hay que recorrido con las instalaciones y se trata de una inauguración y a quien le va a guiar ese recorrido la persona que conozca por supuesto la casa o lo que se va a inaugurar y luego se pasa a lo que es el acto institucional en sí de inauguración pues se nos ha ido el acto como adoso recíplico pero también se nos ha ido un charrete apresora claro podéis imaginar nosotros de tener todo tan cerrado y tan preparado y que a lo mejor no solamente es que tenemos ese día ese acto sino que a lo mejor ese día tenemos como dos actos con lo cual vamos siempre mirando el reloj mirando el toque presidente nos tenemos que marchar y tal porque hay que estar siempre pendiente que no se va a cargar bueno pues hablaron de lo divino y de lo humano y además cuando se va a un acto tampoco hay que contarle a esa persona que preside todo todo absolutamente todo se fue muchísimo de tiempo y esto es que nos corresponde vosotros que estáis aquí me imagino que porque os estáis o bien porque hay algo que ver con el protocolo o bien porque os guste tenemos siempre para esto que ser un poco duros entre comillas y decir mira el acto no se me puede más de una hora y media y además por favor las intervenciones no van a ir demasiado largas que es lo que pasa también que muchas veces hay un vino de honor después de la inauguración cálida bueno pues debe estar el presidente con todo un consejero o un alcalde o una delegada del gobierno o gente con la que pueda departir y puedan pues plantearle temas y hablar y conocer al final el acto se ha ido hay que marcharse enseguida a otro sitio o aunque no hay que irse a otro sitio es porque se ha hecho muy tarde y hay que marcharse con lo cual es importante que con mucha diplomacia mucha mano izquierda se advierta que las intervenciones no se hagan excesivamente largas porque la verdad es que a veces aburren al personal y la gente desconecta eso lo sabemos nosotros de cualquier evento que vamos o cualquier conferencia o sea que eso es importante bien el tema de lo que es la ambientación de un local para el evento tenemos que tener en cuenta primero pensar que personas pueden asistir a ese evento a ese acto a esa presentación de un libro no que personas pueden entonces buscar el local adecuado más o menos según las invitaciones que se hayan cursado eso es un tema luego el otro tema es donde se va a hacer la recepción de autoridades siempre se hace en la puerta principal del edificio de la fábrica que sea puerta principal ahí no está todo el mundo nosotros hacemos como dos partes una donde están autoridades que es donde reciben y los dueños de la fábrica o de los de la universidad y luego el resto de autoridades que vamos a digo el resto de personas que normalmente se van saludando al paso y tal pero ¿dónde va a ser la recepción? tenemos siempre que preguntar si es una inauguración hay descubrimiento de placa conmemorativa hay personas que dicen que sí y otra que no entra dentro de su tema bien el tema de los textos de las placas ¿qué es lo que se pone? pues este edificio o estas instalaciones o este instituto si tiene nombre pues se le pone si tiene algún logotipo se pone arriba ¿eh? se pone aquí pues esto que es el instituto de de Zalzala Mayor porque se llama así por ejemplo ¿no? y luego este edificio ¿no? aquí es el pueblo o la ciudad y la fecha bien aquí el instituto el nombre o el hotel lo que sea este edificio fue inaugurado por el sentimiento de la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Barra luego pueblo y la fecha pero ¿qué es lo que pasa? que algunas veces también preguntan los alcaldes o si quieren figurar el titular de la casa se puede poner perfectamente o sea nosotros no ponemos ninguna pega el material que también nos pregunta pues a veces también el material tiene que ir un poco acorde como vaya como sea el edificio porque claro si a lo mejor pues tiene pues esto ¿no? pues unas paredes pintadas en verde a lo mejor no le vamos a meter ahí un rojo o sea que todo eso siempre lo preguntamos algunas veces nos desplazamos antes a verlo pero otras veces por teléfono porque no tenemos tiempo bueno ¿y cómo lo tienes? ¿qué es? ¿ladrillo por fuera o tal? pues mira el metacrilato normalmente es verdad que pasa con todo y encima es un material muy limpio y que no se deteriora porque lo que son el tema del mármol a mí me da como una mala impresión el mármol pues no sé quizá porque nos recuerden otras cosas ¿no? pero el granito es muy bonito pero sucio y si quieren pintar encima luego lo van a deteriorar o lo pueden romper y de otro material también o sea que normalmente hay que aconsejarse bien después de que se descubre ¿qué es lo que hay que tener también para el tema del descubrimiento de placa conmemorativa? pues hay que tener en cuenta la cortinilla y el riel ¿eh? y además probarlo para que no sea que a la hora que la autoridad lo tenga que descorrer se nos caiga como ha pasado en alguna ocasión pero claro son tantos años y tantos actos que es lógico que esta cosa ocurra yo siempre digo y así lo aprendí de la escuela internacional de protocolo y de la universidad que no se deben de utilizar las banderas para cortinillas de descubrimientos de placas conmemorativas ¿eh? sino que se deben de utilizar o es algo de terciopelo o imitación a terciopelo los colores que siempre sabemos que es el granate o el verde botella o un azul pero porque las banderas están para representar otras cosas ¿eh? el tema de la cortina el y vas a preguntar no, pero se me ha ocurrido una cosa ¿por qué la cinta sí se corta la bandera? en la cinta sí porque bueno, pues no sé pero para esto no de todas formas no se cortan ya tantas cintas pocas ¿sí o no? sí, sí y ha visto la de España y la de Extremadura en algunos sitios sí pero sin embargo vamos a ver que nosotros a veces lo decimos y dices es que yo quiero poner la bandera pero tampoco nos vamos a vamos a reír con la gente o sea que para esto hay que ser muy exquisito y si ellos son los organizadores que a veces también nos hemos encontrado que es la bandera pero se dice que es más correcto mejor que la bandera es que no lo sé por qué pero lo de la cinta sí hace poco en una carretera que se cortó y sin embargo en lo de las placas nos decían que no sin embargo lo que es un hito o un monolito de estas carreteras se suele poner también la bandera de España como es un tema de carretera así de carretera del Estado y se tiran bien ¿qué es lo que hacemos después del descubrimiento de placa conmemorativa? pues si estamos en un sitio que va a inaugurar quien sea tendrá que verlo y entonces tenemos que buscar la persona adecuada que conozca imagino imaginaos que viene el alcalde de Badajoz a inaugurar este edificio ¿no? y entonces una vez que entra por la puerta si hay descubrimiento de placa o alguna cosa tendrá que ponerse alguien al lado de la real sociedad que conozca perfectamente el edificio para cualquier pregunta que le hagan que sepa contestarle eso tendría un momento ¿eh? eso es el tema de el tema del recorrido por las instalaciones como decimos ¿qué es lo que hacemos? luego ya pasamos al lugar donde se va a celebrar el acto institucional de inauguración ¿el que es el 39 este de la junta y el 8 de mayo ¿de qué año es? este es el 2008 ¿el 20? sí, sí ese lo lo he dicho pero te he puesto a ver te lo digo exactamente decreto 79 del 2008 del 9 de mayo bien el estamos hablando perdón ya acabo siempre de las condiciones disculpen no me voy a dar bien bien el tema de lo importante lo importante es que es tener lo que es la ambientación del local cómo tenemos que ambientar el local aquí ahora mismo se va a celebrar bueno a las 8 a las 8 y cuarto se va a celebrar la presentación de un libro ¿no? aquí lo tenemos todo hecho tenemos salón de acto tenemos lo que es el escenario con una mesa presidencial con las sillas que no sé si van a ser tres los que vais a estar o tres o cinco los que estén las banderas que ahora vamos a meternos en el tema de las banderas como es lógico porque aquí hay dos pero a veces se nos puede juntar muchísima y la colocación importante ¿no? bien está el atril que funcionará perfectamente con lo cual esto aquí nada si se quiere un centro de flores delante del atril o delante de la mesa porque ahí está todo lo de Real Sociedad Económica Estreleña bien pero aquí tenemos que tener en cuenta a la hora de la presentación del libro de tener un libro en cada extremo de la mesa un poco abierto para que no se caiga pero se vea lo que es el libro ¿por qué? porque ya aprovecha el autor de que se conozca su obra a través de los medios de comunicación con lo cual un libro en cada extremo aparte de los que se le puede poner a ellos en la mesa ya cerrado y luego también hay que tener en cuenta de tener las copas de agua con los botellines de agua o con unas jarritas pequeñas que también quedan muy bien seguro de lo que ponga en este caso la Real Sociedad ¿no? pero el libro hay que tenerle nosotros cuando sí, sí pregunta ¿se pone botellita de agua en lugar de copa se quede la marca o no? la marca siempre se pone en algunos sitios incluso las quita pero si no se pone que no se vea que no se vea la marca que no la vea gente y que no se vea a través de los medios de comunicación por eso se pueden utilizar unas jarritas pequeñas que quedan muy bien y por supuesto si tenemos el detalle de vaso poner unos posavasos encima las copas y luego las jarritas pequeñas o las botellas que se envuelta las marcas no se deben de ver bien el tema es cuando hay que improvisar cuando tenemos las cosas hechas muy bien pero hermanos cuando hay que improvisar ¿qué es lo que hay que improvisar? pues de momento hay que improvisar que una tarima por ejemplo si es pues a veces en una nave que a la puerta que la pone muy digna y hay que improvisar una tarima que debe ser por lo menos como que suba unos 30 centímetros 40 centímetros si es más alta entonces hay que poner unos peldaños para poder subir porque para los hombres es más fácil a mí a veces casi el río que tira a mí por el tema de si llevo una falda más o menos estrecha pero si no lo que es que se dice ¿qué altura puede tener? pues 30 40 centímetros que se dé el paso perfectamente para subir y ahí colocamos la mesa presidencial la mesa presidencial ya según las personas que vayan a intervenir y todo esto lo tenemos que diseñar el tema ¿qué se va a hablar desde la mesa o desde la tril? bueno pues unas veces se habla desde la mesa y otras veces desde la tril para mí queda más vestido que se levante y se hable desde la tril el presentador como he dicho o presentadora puede estar de una manera discreta se acerca y va presentando ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? pues yo siempre digo que también delante de la tril porque suele resultar un tanto frío tener algún centro de flores y también algún centro de flores aquí o si tiene algo que ver con el evento pone algo de cartel o de algo que queda también la empresa o esto que se le dé por difusión a través de los medios de la imagen que en ese momento lo estén cogiendo ¿no? y luego el tema de las banderas normalmente las que aparecen son las banderas la bandera de España la bandera de Extremadura la nuestra y la bandera la bandera de Europa la bandera de Europa está casi en todos los edificios como a mí fijamente todos los edificios en la fachada de los edificios oficiales pero en realidad bueno porque sí porque estamos en Europa sobre todo desde estos seis meses claro que toca la presidencia de España de la Unión Europea pero si no la bandera de España de Europa debe estar para los actos que son de sí europeos por supuesto en Bruselas y en todos los edificios que tengan que ver o en Madrid o el día de Europa creo que no viene en Madrid no parece el día de Europa pues bueno pues si se quiere poner pero pasa que también se hace un poco también del significado de estar en Europa es que bueno pues a veces queda muy bien ornamentado ¿no? o se ha decorado las banderas ahora mismo esas dos banderas que hay están perfectamente puestas como os he dicho lo que son las presidencias a la izquierda pero claro vamos a poner tres banderas siempre por supuesto lo que es la bandera de España es la la de honor el lugar de honor esto sería España Extremadura y esta la de la Unión Europea si hubiera tres banderas eso hasta ahí pues bien fácil ahora es que también la ciudad o el pueblo que se quiere tiene su propia bandera y quiere que figure en un acto de la bandera bien vamos a tener aquí bandera de España bandera de Extremadura bandera local y la bandera de la Unión antes he dicho que quien ocupa la presidencia a la vista del espectador la izquierda ¿no? pues en el centro esta sería España en categoría después de la de España por el rango sería la de la comunidad autonómica luego sería la local la bandera local y la última la bandera de la Unión Europea ese es el orden siempre a la vista del espectador ¿eh? perdona ¿y en el caso de Badajoz que no tiene bandera? pues no no se pone claro no se pone cuando se irán no me parece que lo pregunté yo si lo dejo así si tiene bandera tiene la bandera tiene la bandera tiene la bandera otra cosa es que no la tenga ni siquiera hecha no, no es el escudo lo que tiene la bandera yo me da su pero yo yo creo que que no se pone no se pone tiene bandera no se pone todo ahí si pero eso es que debe ser como un bebé lo que tiene pero que yo creo que se lo se ha puesto en algún sitio como la bandera bien importantísimo este en el caso que veo aquí como el caso de Arantxa y de otros esos que son de empresas que tienen que ver con la empresa en el caso de Javier Ballín bueno muy bien yo tengo estas banderas muy bien colocadas en el orden protocolario pero y si yo quiero colocar la bandera de mi empresa jamás podemos mezclar las banderas lo que son oficiales con las banderas de empresa con lo cual imaginaos que aquí la real sociedad tuviera su propia bandera allí tendríamos y aquí en el otro sitio distinto tendríamos la bandera de la empresa de la sociedad lo que sea eso iba a hablar es que claro esto ahora mismo es cuatro banderas imaginaos que viene un país extranjero habréis visto por el tema de que en el palacio de la Moncloa cuando viene algún jefe de estado extranjero pues se pone la bandera por cortesía pero bueno también la pone en los ministerios cuando está con presidente a lo mejor en el ministerio interior pues han tenido el detallazo de tener la puerta ese día porque recibe al presidente de la Junta de Extremadura y tienen la bandera nuestra con lo cual eso es detalle de cortesía y cuando viene un país extranjero se le da a veces y lo he visto de las dos maneras a veces dan el sitio de mayor rango al país extranjero pero otras veces no España sigue en su lugar actos que hemos tenido con Portugal que tenemos también mucho como tú dices Carlos bueno pues entonces aquí y además pensando pensando es que los de las banderas igual que los de la presidencia si hay banderas pares o hay banderas impares claro la colocación es que cambia totalmente ¿no? porque vamos a suponer que es que son banderas pares y que en este caso es Portugal bien ahí yo dejaría España aquí yo lo he hecho aquí en un tema de la frontera que hubo de España ahí y Portugal y luego tendríamos que colocar la de la comunidad autónoma perdón y aquí tendríamos que colocar la de la unión ¿eh? si tenemos la local si tenemos la local cambia ya y además los alcaldes me parece muy bien que quieran y nosotros también ¿no? son cinco y tenemos aquí las cinco banderas bien es España en el centro aquí sería Portugal a la derecha la unión o sea la comunidad autónoma sería la izquierda la local y siempre en un último lugar sería la de la unión o sea que fijaros igual que con la presidencia de personas como cambia totalmente la unión lo del tema de las cosas que me va a preguntar es el tema de las banderas como van colocadas el tema de las intervenciones como van y el tema de la presidencia es una de las cosas aparte ya de lo que estamos hablando y de lo que es protocolo oficial lo que es protocolo ¿no? porque el otro es cortesía lo que es protocolo porque del otro ya también preguntan sobre temas instrumentales y tal eso preguntan también mucho que ya hablaremos pero lo que es el tema este es importantísimo colocarla bien clara pues sí, sí dime una pregunta como has dicho antes de las empresas por ejemplo de conferencias importantes en la tercera y en la universidad la bandera de la universidad iría independiente no yo la he puesto la he puesto junta sí se entiende es una institución ¿no? claro sí, sí la de la universidad la de la universidad sí pero la de empresa es que es una cosa distinta es un tema privado que no tiene nada que ver con esto sí se pone ¿y a qué en qué lado se pondría? pues no ¿cuál? si fuera la de la universidad si fuera la universidad que fuera un acto con Portugal pues entonces tendríamos que ir a lo mejor a otra presidencia y ponerla antes de la de la UE yo la pondría antes de la de la Unión Europea también ¿sabes? son las tres serían la de España la de Extremadura a la derecha y la de la UE a la izquierda exactamente de nada la de la universidad o a lo mejor si es un acto que va el alcalde y también quiere pues no lo suelen poner la universidad que también claro tiene su propio protocolo y tal que hablando de bueno pues de muchas cosas de